¿Estoy mal por darle otra oportunidad al tipo que me engañó con una compañera del trabajo? Esta chica les cuenta. Tenemos 10 años de ser pareja. Cada uno en su trabajo éramos una pareja con mucha complicidad y éramos la envidia de muchos. Un día él salió a tomar con sus compañeros del trabajo y ahí empezó esta relación con esta tipa. Pasaron 10 meses y bueno, hicieron lo que hicieron. La tipa se terminó enamorando. Yo me di cuenta y discutimos muy fuerte. No quería estar con él pensando que tenía a alguien más. Por desgracia, conocemos nuestras claves de redes y me dio por ser detectiva y encontré la relación con esta tipa. Le dije que me enteré de todo y él según la terminó. Después ella vino y nos hizo un santo escándalo porque él me eligió a mí y no a ella. En las conversaciones, ella le exigía que me dejara a mí y se fuera a vivir con ella. Hubo mucho alboroto y llevamos alrededor de un año de peleas. Ahora él quiere otra oportunidad. La verdad es que en el fondo yo quiero dársela. Aún así, aunque quiero seguir esta relación con él, me siento loca por querer volver con él. Pienso que algo me faltará para volver a confiar en él. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Creen que se pueda confiar en alguien después que te ha engañado? ¿O piensa que la relación no sería la misma y lo mejor es que ya no le dé otra oportunidad para demostrarle que ha cambiado? ¿Qué opinan?